Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a la emisión nocturna de Terraza de Noticias este martes 21 de febrero del año 2023. Brita Félix acompaña en esta jornada informativa de inmediato. Iniciamos con los titulares. Tiroteo mortal siembra el pánico y terror en Villa Juana. Presidente Abinader inaugura más de 17 obras esta semana en varias provincias. Dominicanos no necesitan visas para ir a Europa a partir del 2025. Acuerdan fomentar judo en centros escolares. Médicos turcos creen que mortalidad por seísmo es 50% mayor que la oficial. Karen Yapor le exige más dinero a su esposo. La muerte a tiros de un hombre durante un supuesto enfrentamiento entre bandas en la calle Mauricio Báez en Villa Juana dejó al descubierto el terror que viven los residentes y comerciantes de la zona, quienes piden que incremente el patrullaje en la zona. De su lado, la policía activa la búsqueda de dos de los cuatro hombres que quedaron captados en una cámara de vigilancia, de seguridad, lanzando disparos para cometer un asalto, según la uniformada. Los residentes de esa calle aún no salen de la sombra y todavía recuerdan el miedo que vivieron la madrugada de este lunes cuando los disparos que dieron muerte al Dante Dayan Parra Perreira los despertaron. En otro tema, un comunicado de la presidencia indica que el mandatario Luis Abinader iniciará su agenda de trabajo este martes en la provincia de La Romana, donde dejará inaugurado cuatro kilómetros de la calle y nueve nuevas viviendas en Villa Hermosa. En ese mismo orden, el gobierno, asimismo el jefe de estado, inaugurará el hospital de Villa Hermosa y la entrada de La Romana. También se trasladará a San Pedro de Macorís para encabezar el acto de inauguración del Centro de Simulación de Salud de la Universidad Central del Este. En otro tema, a través del pasaporte electrónico, los dominicanos no necesitarán visa exchange para ir a Europa, aseguró el director de misión de la entidad, Eduard Figueroa. Asimismo, la nueva directora de pasaportes, Dignas Reynoso, indicó que se están llevando a cabo negociaciones para que a partir del 2025 el país obtenga unas o nuevas modalidades a fin de que los dominicanos se puedan beneficiar de esos acuerdos. Durante su participación en el programa de Despertador, Reynoso explicó que Colombia, Haití, Guatemala y Costa Rica, entre otros países, ya cuentan con el pasaporte electrónico. Cambiamos de tema y es que el Instituto Nacional de Educación Física y la Federación Dominicana de Judo suscribieron este lunes un convenio interinstitucional mediante el cual ambas entidades se comprometen a colaborar en diferentes áreas para incentivar la práctica y la docencia de la disciplina de las artes marciales como el deporte curricular en el Ministerio de Educación. El acuerdo fue firmado por el director ejecutivo de INEFI, Alberto Rodríguez Mella, y Gilberto García Piña, presidente de FEDO Yugo, quienes coordinarían las UPS y también supervisarían y del desarrollo de la implementación de actividades conjuntas tendentes a generar y fortalecer capacidades técnicas y productivas necesarias para la práctica del judo en los diferentes torneos nacionales y eventos intercolegiales. Cambiamos de información y es que cuando pensamos en lo que hacen los grandes atletas, pocos pensaríamos que el sueño podría desempeñar un papel importante, pero muchos de los mejores atletas del mundo dicen que el sueño es una gran parte esencial de su rutina de entrenamiento y clave para ayudarlos a tener un buen desempeño. Serena Williams, por ejemplo, se esfuerza por dormir ocho horas cada noche. La estrella de la NBA, LeBron James, apunta a que entre ocho y diez horas por noche, mientras que la leyenda de la NFL, Tom Brady, dice que se acuesta temprano y duerme al menos nueve horas diarias. En el informe del tiempo para mañana miércoles, la ONAMED informa que prevalecerá un ambiente soleado y sin lluvias. De presentarse, algunas serán focalizadas y débiles sobre las regiones noreste, sureste y la corillera central, producto de la nubosidad que pueda atravesar el viento del este hacia el país. Las temperaturas estarán agradables y frescas por el viento del este-noreste y la época del año, especialmente en la madrugada y primeras horas del día. Con esta información, vamos ahora a la primera pausa comercial. Volvemos en breve. A regreso aparece joven reportada desaparecida en Villa Mella. Denuncian deterioro en el mercado del sector Cristo Rey.